Música Bienvenidos al microprograma 200 años de libertad. Un día como hoy, 16 de mayo de 1607, el cabildo de la ciudad acuerda prepararse para recibir al nuevo virrey, Marqués de Montesclaro, don Juan de Mendoza y Luna, que iba a pasar por Trujillo dirigiéndose a Lima. El acuerdo fue que había que estar listos porque es justo que esta ciudad haga lo que siempre ha tenido costumbre en el recibimiento de los vicios reyes. El virrey Juan de Mendoza y Luna ingresó a la ciudad por la antigua calle del Arco, hoy Girón-Orbegosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!